En la Facultad de Medicina de la Uagro se llevó a cabo el Foro Estatal sobre Salud, que realiza el Gobierno de Transición de Andrés Manuel López Obrador, el Colegio Médico de México, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Secretaría de Salud Estatal, el Senado de la República y el Congreso Estatal. El objetivo es reunir las ideas de los médicos de cada región del país, para realizar el nuevo Plan de Salud a nivel nacional, pues en promedio 30 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios médicos. De cada estado en promedio se recolectan 50 propuestas de los médicos. Desabasto de medicamentos, que lleguen los medicamentos donde deben llegar, y número dos, que la consulta con el especialista no se tarde seis a nueve meses. Y como dicta la Constitución de nuestra República Mexicana, la salud debe ser universal, gratuita y oportuna. Y ese es el gran reto. Todas estas propuestas y proyectos son emanados de los galenos. Aquí se van a recolectar más de 50 propuestas importantísimas. Entre los puntos importantes son prevención a la salud, atención del primer nivel, investigación, especialización en el tercer nivel de atención, y hacer más eficiente el primer nivel de atención. Estos sentimientos de los galenos para cómo unificar criterios, hablar al mismo idioma, y cómo con el presupuesto que viene podemos llegar a esos retos. El señor futuro secretario de Salud, el doctor Alcocer, que me ha estimado con su amistad, ha repetido múltiples ocasiones, gobierno incluyente, que se incluya al ciudadano, a las administraciones municipales, a los gobiernos estatales, a los federales, a la iniciativa privada, a las ONGs nacionales e internacionales que tengan injerencia en salud, de una manera coordinada. Por primera vez en mi vida, como humilde profesionista, siento que ese sueño se puede convertir en realidad y cristalizar, de disminuir paulatinamente ese rezago social de alrededor de 30 millones de nuestros mexicanos sin acceso a la salud. El secretario de Salud habló sobre el foro y la importancia que tendrá Guerrero, ya que la Secretaría de Salud Federal estará en esta entidad. Primeramente, tiene una cercanía con la capital del país, con el poder ejecutivo, pero también está colocado estratégicamente porque hay una línea, hay una línea entre Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y seremos un punto de referencia que definitivamente se deben de intercalar y articular toda una serie de acciones de salud para mejorar la cobertura, para mejorar la calidad de la atención y, desde luego, para fomentar el desarrollo de áreas especializadas para tratar a pacientes con enfermedades que así requieran. Pero aquí, sobre todo, es fomentar mucho la medicina preventiva. La importancia de los foros es mejorar los servicios médicos de las regiones subdesarrolladas, como es el caso de Guerrero. Es privilegiar la prevención, la detección oportuna de enfermedades, la detección oportuna de enfermedades crónicas no transmisibles, incluidos el cáncer, que es fundamental, y, desde luego, todo lo que corresponde a la obesidad, el sobrepeso, diabetes, hipertensión, dislipidemias, son aspectos que sí debemos de insistir en ellos y, a través de los medios de comunicación, esto es fundamental, la promoción de la salud. El sedentarismo es algo que nos está perjudicando, pero hoy, como nunca, también ya la salud mental se incluye dentro de las preocupaciones de lo que corresponde a la atención de la salud. El foro también se tocó el tema de la inseguridad que amenaza la actividad y la integridad física de los médicos. El privar a un médico de la vida se atenta contra un individuo, contra un profesional de la salud, pero también atentamos contra el sistema de salud. ¿Por qué? Porque en el momento en que un médico no acude a su unidad a prestar sus servicios, en ese momento se desprotege a la población y, por lo tanto, esta población desprotegida no recibe los servicios y las enfermedades que están en proceso de erradicación pueden reemerger. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.